Pero más allá de este resumido detalle de los logros obtenidos durante el año 2018, en el marco de la gravísima crisis económica que atravesamos en nuestro país, creemos imprescindible destacar una cifra que para nosotros es significativa. El porcentaje promedio de los fondos destinados a erogaciones de capital, inversiones y obras públicas durante los años 2016, 2017 y 2018 alcanzó al 48,9% del total de los fondos ingresados al municipio. Esto nos distingue a los sancarlinos. Nuestro municipio es el que tiene el más alto porcentaje de fondos destinados a erogaciones de capital, inversiones y obra pública de toda la provincia de Santa Fe. Para ir concluyendo con este mensaje. El día 3 de marzo de 2016, cuando nos presentamos aquí para abrir el periodo ordinario de sesiones de este cuerpo, mencionamos, entre otras cosas, que recibimos un Estado municipal devaluado, depreciado y despreciado por quienes tuvieron la responsabilidad de conducirlo durante los últimos 8 años. Con los bienes que compone la Hacienda Municipal en un Estado lamentable producto de la desidia y el desprecio por el manejo de lo que es de todo. Con la totalidad de las obras abandonadas, herramientas maquinarias y vehículos convertidos en chatarra, y un solo vehículo maquinaria en condiciones óptimas de trabajo cotidiano, innumerables elementos del inventario sin localizar. Calles destruidas, caminos mejorados con ripios convertidos en tierra, caminos rurales perdidos, el basural desquiciado con 50.000 metros cúbicos de basura acumulada, una caótica situación financiera, 2.900.000 pesos en cheques emitidos sin ningún tipo de respaldo económico ni presupuestario, una multimillonaria deuda con la caja de jubilaciones de la provincia con un juicio ya iniciado, deuda en los aportes al Fondo de Asistencia Educativa, incontables reclamos por falta de rendiciones de fondos, subsidios o aportes no reintegrables ingresados al municipio. Necesitamos declarar la emergencia financiera del municipio para poder gestionar ante la provincia un adelanto de coparticipación que nos permitió afrontar el pago de los sueldos y el aguinaldo. Las precedentes fueron algunas de las manifestaciones que este Intendente realizó en el ámbito de este Consejo hace tres años atrás, y ese estado de cosas es el resultado que dejó la gestión que nos precedió y que durante ocho años antepuso los intereses personales y particulares de quienes estuvieron al frente del municipio por sobre el interés general o el bien común. Hoy, después de tres años de esta nueva gestión, podemos afirmar con absoluta contundencia que la relación del municipio y la ciudad es otra y que se puede palpar todos los días. El 10 de diciembre próximo, cuando finalice nuestro mandato, el Intendente, que no suceda, va a recibir un municipio saneado, ordenado, en marcha y sin deudas. Y tendremos la enorme satisfacción, si Dios quiere, de entregar un plazo fijo junto con la llave de la sede municipal. Es importante en este ámbito hablar de la política. La política se puede entender o utilizar de acuerdo a su verdadera esencia, como el arte o la herramienta para transformar, para ejecutar, para realizar en pos del bien común. Pero los sancarlinos tuvimos ejemplos concretos de lo que es la deformación y transformación negativa del arte en beneficio propio o de un pequeño grupo de amigos. Las consecuencias que acarrearon esas conductas fueron la degradación, el abandono, la desidia y el desprecio por lo que es de todos. Luego de un poco más de tres años de trabajo intenso, esfuerzo, absoluta dedicación, podemos afirmar que hemos alcanzado el objetivo que nos habíamos propuesto y gracias a Dios lo superamos. Porque desde siempre tuvimos el firme compromiso de hacer de la política el arte de transformación en beneficio de todos, del bien común, de la comunidad. Con la fuerza de los hechos, sin participar de debates vacíos y llenos de ambiciones extrañas a las verdaderas necesidades de este, nuestro pequeño Estado, nuestra ciudad. Y con esa fuerza pudimos sacarla del hoyo en que había caído esta municipalidad y la ciudad. Sin ocuparnos del pasado, nos dedicamos a construir futuro. Sobre ese nefasto pasado y de sus responsables, la única que tiene el veredicto certero es la comunidad sancarlina. Porque ella es la que además de memoria tiene sentidos. Pudo en estos tres años ver, oler, sentir, vivir y gozar de la transformación en beneficio de todos. Quienes hoy están formando parte de este Consejo han vivido la etapa anterior y la actual. Algunos siendo partícipes directos, comprometidos cuadros políticos de la desidia, la degradación y la destrucción. Otros, gracias a Dios, solo comprometidos con la recuperación y transformación de la construcción del futuro. Como dirigente de la política que procura la construcción del bien común. Como dirigente de la política de los hechos concretos. Como dirigente del partido sancarlino fundado en ellos, con la fuerza de los hechos. Como intendente a quien le cupo la responsabilidad y cabezar una gestión que, gracias a Dios, pudo recuperar y jerarquizar la municipalidad y la ciudad. Espero ese veredicto de la comunidad sancarlina en las próximas elecciones. Ruego a Dios que provea a las mujeres y hombres de esta comunidad sancarlina de la sabiduría necesaria que nos permita elegir candidatos que tengan como objetivo primordial seguir construyendo futuro. Muchas gracias. Aplausos